Muchos de nosotros hemos escuchado hablar sobre el DPI, inclusive muchos mouse a día de hoy traen un botón dedicado para regularlo. ¿Pero qué son los DPI y cómo funcionan? Pues en este video lo veremos. Pero antes de comenzar les recuerdo que pueden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para eso ayudar a crecer más a esta linda familia. Sin más que decir, comencemos con este video. Primero chicos tenemos que comenzar definiendo qué es el DPI. El DPI es Dodge Per In, en español esto sería más o menos puntos por pulgada o pixeles por pulgada. Básicamente podríamos definirlo como la unidad de medida del mouse. A día de hoy existen muchos mouse que por marketing te llegan a decir que su mouse alcanza 4000 DPI, los 8000 DPI o más. Pero la verdad es que tener más DPI no siempre es mejor. En mi caso que me dedico a jugar muchos juegos, en especial shooters, suelo usar entre 800 a 900 DPI. Pero bueno, todo esto es relativo, depende mucho del espacio que tengamos ya que si tenemos poco espacio para mover nuestro mouse nos va a beneficiar más tener unos DPI altos. Si cuentas con poco espacio y quieres tener un cursor que no sea tan lento, con 1000 o 1200 DPI te funcionaría bastante bien. Pero esto, como les digo, también depende mucho de tus gustos. Ya tú decides si te parece bien así o si lo aumentas o disminuyes. Por otro lado, si tienes mucho espacio y quieres una mejor precisión en los shooters, te recomendaría un DPI de 500 DPI, 800 o 900 DPI. Pero repito, todo esto depende de tus gustos. Bien chicos, aquí estamos en la pantalla de mi escritorio. Por este lado van a poder ver el mouse. Acá tengo otra cámara para grabar el mouse. Pero bueno, ahí pueden ver más o menos mi mano y el mouse. Así que bueno, la idea de esto es mostrarles más o menos cómo va el funcionamiento del DPI. Y en mi espacio, que creo que no es tan pequeño, pues van a poder apreciar que puedo mover el mouse bastante bien. Eso sí, tengo ganas de comprar un teclado de KL para poder reducir esta parte de los números del Numpad. Y tener mucho más espacio para poder manejar DPI un poco más bajos porque eso da mucha mayor precisión. Bueno, como podemos apreciar, acá tenemos los DPI que yo suelo usar. En esta ocasión podemos ver que tengo 500, 900, 1200, 1600 y hasta los 2000 DPI. Y como yo les decía, por lo general es lo máximo que llego a usar en caso de que mi espacio se quede más corto porque estoy haciendo más cosas siguiendo el escritorio. Así que eso es lo máximo que yo llego a usar. Entonces vamos a hacer pruebas y van a notar. Aquí tenemos 500 DPI. Para yo poder llegar hasta un otro lado del escritorio, si ven, tengo que hacer un movimiento más o menos largo. Ahí ustedes pueden apreciarlo aproximadamente en esta cámara. Espero que se esté apreciando bien. Bueno, ahora sí, sí lo paso a 900, que es el que más suelo usar. Por eso lo tengo predeterminado como favorito, por ponerle el ejemplo. Este, ven que tengo que hacer un movimiento mucho menor para poder llegar más rápido a otras zonas. Con 1200 pasa lo mismo, es muy similar casi a los 900, pero sí se alcanza a apreciar que necesito hacer mucho menos movimiento. Con 1600 vamos a notar que es mucho menor el movimiento. Ya casi no tengo que mover la mano para llegar de un lado al otro del escritorio. Y con 2000 pues se nota un cambio bastante más grande. Si se dan cuenta ya es muy poquito lo que tengo que mover el mouse. Pero, ¿qué sucede si nosotros usamos 8000 dpi? Vamos a cambiar esta barrita y la vamos a llegar hasta los 8000. Ahí está configurado ya a los 8000 dpi. Y van a notar que, miren, solo con medio tocar el mouse, medio hacer un pequeño movimiento, miren, ya está llegando lejísimos. Ya está llegando lejísimos. Entonces, miren que así se vuelve incontrolable básicamente. Si yo quiero hacer algo, es muy complicado de lograr manejar. Por ejemplo, aquí trato de dar la pestaña del Chrome y vean, me cuesta. Me cuesta, digamos, al Spotify, también me cuesta llegar. Y si notan, es demasiado, demasiado sensible. Así que difícilmente vamos a usar 8000 dpi, en especial para juegos. Ya que en un shooter, si estás con esta precisión así, no vamos a tener buena precisión, valga la redundancia. Y no vamos a ser muy precisos. Ya se puede notar que no logramos darle la primera. En cambio, si nosotros vamos con 500 dpi, pues con 500 dpi nos toca movernos mucho más. Si notan, pues me muevo más. Pero es mucho más preciso. Yo puedo darle más precios a los objetivos. Con 900 dpi, que para mí es lo perfecto. Pueden ver que se mueve muy bien el mouse. Como tengo más o menos un espacio decente, puedo hacer bien los movimientos. Con 1200 dpi, que es la segunda opción que más suelo usar, vamos a notar que va mucho más fluido, va mucho mejor. Puedo moverme mucho mejor sobre el escritorio y con mucho menos espacio. Pero como les digo, esto depende. Por lo general, si estoy jugando en League of Legends, sí suelo usar 1200 dpi. Pero cuando uso shooters, entre 900 a 500. ¿Por qué? Porque da mucha mayor precisión, como les digo. 1600, pero 8000, inmanejable. Si se dan cuenta, es inmanejable, básicamente. O sea, miren, con nada, con pequeño movimiento, el mouse vuela. Así que, por eso les digo que tener más dpi no siempre es mejor. Miren, ahí, un pequeño movimiento y no pude configurarlo otra vez a los 2000. Perfecto. Ya otra vez configurado a los 2000, ya es mucho más manejable. Y volvemos a mi configuración por defecto. Entonces, como les digo, más que todo es marketing. Cuando las marcas te dicen, yo puedo llegar hasta 16000 dpi. Perfecto. Tu mouse llega a 16000 dpi, pero lo vas a usar difícilmente. Sinceramente, chicos, difícilmente. Así que esta es la pequeña prueba que les muestro de cómo más o menos funciona el dpi y cuáles son las configuraciones que yo uso que de pronto les pueden llegar a servir a ustedes. Y bien, chicos, otra cosa que les quiero mencionar que no va muy relacionado con los dpi, pero les puede llegar a servir para los juegos, es que hay una opción en Windows que está activada por defecto que ayuda a mejorar la precisión del mouse. Esa opción siempre la suelo deshabilitar porque siento que no ayuda tanto y trata de predecir hacia dónde vas y eso te puede afectar a la larga en los videojuegos. Así que, pues, para desactivar esa opción, por si desean probarlo, ya ustedes miran y juegan a ver cómo les va. Vamos aquí a lo que es configuración. En configuración vamos a lo que es accesibilidad. Y en accesibilidad vamos a mouse. Aquí, una vez estemos en mouse, en este caso vamos a ir a esta opción de acá y vamos a configuración adicional del mouse. Esto es para Windows 11, como pueden darse cuenta, porque aquí ha cambiado un poco. Para Windows 7 y Windows 10 es algo similar. Les va a salir exactamente esta misma pantalla, pero tienen que ir al panel de control. Una vez estemos aquí, vamos a ir a la parte que dice opciones de puntero y acá se pueden dar cuenta, está seleccionado de movimiento. Yo puedo elegir para que vaya más rápido. Y miren, con los 900 de dpi va mucho más rápido el mouse. Y yo también puedo elegir que vaya mucho más lento. Y miren que el mouse ahí ni se mueve. Dame un segundo. Ya no se mueve mucho. Yo siempre lo suelo dejar por aquí o en estas zonas de la mitad. Lo suelo dejar y ahí me va perfecto. Pero esta es la opción que les digo. Mejora la precisión del puntero. Esta opción no me gusta tenerla activada porque siento que no ayuda en nada a mejorar la precisión. Y me siento mucho más cómodo sin esta opción activada. Obviamente, como les digo, eso depende de ustedes. Si ustedes se sienten cómodos con esta opción, pues la dejan activada. Si no y les sirve, pues desactivenla. La verdad, les recomiendo que lo prueben un poco, que jueguen algunas partidas de sus juegos favoritos. Y miren si mejoran o no mejoran o si notan algún cambio o no notan ningún cambio. En mi caso, sí me ayuda a mejorar mucho. Así que aquí les dejo este pequeño tipsito. Y bien chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado un montón. La verdad, a mí me encantó grabar este video. Y este tipo de videos me parecen muy interesantes grabarlos. Y pues me gusta mucho hacerlos porque toca investigar muy bien el tema. Y la verdad, todo este tipo de temas me encantan. Recuerden que si quieren ver algún tema en específico en un próximo video. O si les gustaría ver algún video en especial, pueden dejármelo acá abajito en la cajita de comentarios. También quiero avisarles que estoy muy activo por lo que es la pestaña de comunidad de mi canal de YouTube. Y ahí a veces coloco votaciones para que ustedes decidan cuál es el próximo video que se va a subir. Por ahí les coloco varias opciones. Y la opción ganadora es el video que se va a subir. Pero bueno, después seguiré subiendo todas las opciones que hay. La menos votada es la que se irá de últimos. Y la más votada es el siguiente video que se subirá. Así que si les interesaría participar, recuerden ir a la pestaña de comunidad. También les quiero recordar que hago directitos lunes, miércoles y viernes en mi canal de Twitch. Para que vayan a verme ahí. Ahí pasamos un buen rato, reaccionamos a videos, jugamos y hacemos un poco de cosas que les pueden llegar a gustar muchísimo. Así que si quieren pasar un buen ratito, pásense por mi canal de Twitch. Acá abajito en la descripción va a estar apareciendo el link. Recuerden también darle like a este videito, suscribirse al canal y activar la campanita. Ya que así ayudan a crecer más a esta linda familia. Muchas gracias por todo el apoyo diario que estoy recibiendo. En serio que estamos creciendo un montón. Se los agradezco mucho chicos y nos vemos el próximo video. Bye bye. Chau. 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 Chau.